Fue una mañana de reuniones y desencuentros en el Colegio Casa Fud, que ya lleva 28 días tomado por sus alumnos. El primer escollo fue la ausencia del secretario Javier Taborda a la reunión con padres y alumnos citada para las 10 horas. El que llegó al establecimiento fue el director de Educación Técnica, Domingo Aríngoli, quien en primer lugar se reunió a puertas cerradas con los jefes de departamento y no justamente con los padres y alumnos. Esto provocó el primer enojo. Nosotros nos dijeron que hoy teníamos a las 10 de la mañana una reunión, la hora que es y nosotros no hemos ingresado, no sabemos qué pasa. Nosotros ya estamos bastante cansados porque esto se viene viendo y venimos haciendo los seguimientos todos los días, todos los días nosotros. No es que venimos simplemente de lunes a viernes, todos los días. Hoy, por ejemplo, escuché en un medio de comunicación que decía una señora, que no sé quién es, que decía que el fin de semana pasada el colegio estaba en condiciones de dar clases. Yo te puedo decir que estuvimos hasta las 6 y media de la tarde y recién estaban desostruyendo el baño de las baterías de mujeres, que es el único baño para 100 chicas que en el turno mañana pueden tener clases. ¿No va a venir directamente? No, estaba pactado que iba a venir hoy a las 10 y no va a venir, nos acaba de decir Domingo Baríngoli. ¿Ustedes tampoco van a participar en la reunión? Eso lo vamos a debatir ahora y lo vamos a comunicar. ¿Por qué no cumple con lo que dice el secretario ministro? Tendrían que haber venido él en este momento. No cumple ni para hablar y menos está cumpliendo con lo que tienen que hacer. Entonces que tratemos de organizarlo como tiene que ser. Entre reuniones frustradas y trabajos que continúan, las autoridades de educación dijeron que el colegio está en condiciones de dar clases. Sin embargo, los alumnos dicen todo lo contrario, por lo tanto la toma continúa. No, no hubo un acuerdo porque quieren volver a firmar otro acta donde digan que van a hacer las cosas cuando no las hacen a las cosas. Yo y nosotros ya estamos hartos de que ellos nos firmen cosas que no se hacen. O sea, ellos quieren que yo firme otro acuerdo que diga que van a hacer esas cosas para hoy día cuando un técnico, cualquier chico de carpintería, sabe que esas cosas no se pueden terminar para hoy día. Cabe destacar que los alumnos que están al frente de la toma recalcaron que no se podrán poner falta ya que los profesores tampoco podrán ingresar a dar clases.